Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos una vez más a esta nuestra tercera sesión de los clinical days de endocrinología. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la doctora Elba Rodríguez, quien es médico cirujano de la Universidad Berguana Cayetana de Bolivia. Tiene la especialidad en endocrinología en la misma universidad. Tiene grados de maestría y doctorado en medicina también por la Universidad Cayetana. Es profesora principal de la Universidad Cayetana Heredia en la Facultad de Medicina. Y es médico endocrinólogo del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobisculares. Y en esta oportunidad nos va a hablar acerca del caso clínico y nos va a dar unos datos adicionales que ya hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones. Muy bien, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Puede comenzar. Muchas gracias a ti. Más bien, disculpen la demora. Por el caso del, vamos a ampliar, vamos a presentar el caso clínico y la patología, bueno, ha sido a solicitud de ustedes. Vamos a presentar este. Bien. Específicamente me pidieron que les conversara o que les enviara algo relacionado con insuficiencia suprarrenal. O sea, falla, disminución de la producción de hormonas por la glándula suprarrenal. Y este es un caso tal vez no puramente relacionado con la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria descrita por el médico Addison en el siglo antepasado, sino que es, digamos, un poco más complejo, un poquito más complejo. Bien, vamos a ir por partes. Aquí tenemos los objetivos de la práctica, que es revisar el caso clínico y lo relacionado con las glándulas suprarrenales, generalidades sobre localización, funciones y producción hormonal. Lo relacionado con los signos y síntomas que se presentan cuando existe una falla a nivel suprarrenal que está produciendo una menor cantidad específicamente, en este caso, de cortisol, glucocorticoides. Y con ello nos vamos a referir a la enfermedad descrita por Addison, en la cual hay una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Por qué? ¿Por qué primaria? Porque es la glándula suprarrenal la que está fallando en producir específicamente cortisol, pero también puede fallar en producir otras hormonas de la glándula suprarrenal, dependiendo o de acción del mismo cortisol sobre estas hormonas para su producción adecuada. Presentamos el caso clínico. Ponemos algunas preguntas para que ustedes las puedan ir desarrollando o más o menos orientando en ver la fisiopatología de la suprarrenal y de esta fisiopatología sacar la conclusión de los signos y síntomas que puede presentar un paciente con insuficiencia suprarrenal. Nuestros objetivos, primero vamos a tratar de reconocer la fisiología del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Ustedes dirán, ¿por qué pone el hipotálamo y la hipófisis en esto? ¿Por qué? Porque esto en endocrino, los ejes son los ejes de hipotálamo hipófisis. O sea, todas las hormonas se comunican unas con otras y reciben estímulos o reciben factores inhibidores o factores estimuladores que vienen desde los centros nerviosos más altos, específicamente hipotálamo. Si nos vamos a la parte anatómica, sabemos que el hipotálamo está arriba en el cerebro, en una zona que relativamente es pequeña y que actúa sobre, hay una serie de producción hormonal y actúa sobre otra glándula que es la hipófisis opititaria que está localizada sobre la silla turca del esfenoides. Es el huesito que nosotros aprendemos en anatomía como si fuera un murciélago o no, es la silla turca del esfenoides. Y a su vez, estas hormonas secretan otras hormonas que actúan sobre la glándula suprarrenal y sobre las diferentes capas de esta glándula para producir diferentes tipos de hormonas. Cuando falla la producción de cortisol, específicamente en el caso de la suprarrenal, vamos a tener una serie de signos y síntomas que nos van a referir a la presunción diagnóstica, o sea, qué cosa tiene el paciente si encontramos estos síntomas. Vamos a reconocer las principales causas de la insuficiencia suprarrenal, una de ellas la enfermedad de Addison, descrita por este médico, y que específicamente habla del problema autoinmune, o sea, el problema autoinmune que ha creado anticuerpos contra la glándula suprarrenal, o sea, el mismo organismo, y ha destruido la glándula suprarrenal. ¿Y por qué se llama primaria? Porque prácticamente este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, actúa como si fuera el primer piso, suprarrenal primaria, el primer piso. Yo lo comparo a eso, el segundo piso, la hipófisis, cuando falla la hipófisis, el problema es secundario, y cuando está fallando el hipotálamo, el problema es terciario. Entonces subimos del primer piso al segundo o al tercer piso. En este caso específico, estamos en el primer piso, o sea, lo que está fallando es la glándula en sí suprarrenal. Bueno, a todo esto vamos a tratar de elaborar un plan diagnóstico que va a estar en función de cómo se van presentando los síntomas en esta paciente para determinar las causas y establecer el diagnóstico. El diagnóstico, perdón, el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente va a estar en función de la causa que ha desencadenado esta patología y el reemplazo hormonal. Generalmente es un reemplazo hormonal y el reemplazo de glucocorticoides, o sea, los corticoides de las hormonas que están faltando en el paciente o la paciente en este caso. Bien, se trata, este es un caso real, tal vez un poco antiguo en el sentido de que se presentó hace varios años, este me parece que es un caso del Hospital Cayetano Heredia, no es del OISA, de una paciente mujer de 48 años de edad, que viene con un tiempo de enfermedad aproximadamente de un año. Y las características fundamentales de por qué acude a la consulta esta paciente es porque se sentía cansada, mucho cansancio, decaimiento, falta de ánimo y mucho dolor de cabeza. Dolor de cabeza, pero que venía de vez en cuando, pero ella tenía el temor de que ese dolor de cabeza se produjera o se estuviera produciendo porque tenía el antecedente de su mamá que había fallecido de un tumor cerebral. No negaba fiebre y esto es algo interesante porque vemos que en la referencia de la historia clínica vamos a encontrar fiebre y ella no decía que tenía fiebre. No había náuseas y vómitos que podía estar relacionado con una tumoración que puede causar una presión itaclarana aumentada y no había historia de traumatismo, como para decir que esa era la causa de la cefalea. Entonces, los principales síntomas son sencillos en esta paciente. Es un año, aproximadamente un año que ella lo refiere a hacer. Podría ser un poco más de tiempo, sí. La fatiga es el síntoma principal y persiste a lo largo del día y no empeora con la actividad y esa sensación de falta de ánimo, de depresión. Tenía como antecedentes patológicos algo interesante. Un diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Dos años antes y tratamiento con levotiroxina. La tiroiditis de Hashimoto es un problema autoinmune. Hay anticuerpos contra la glándula tiroides que hacen que la glándula tiroides se autodestruya y por lo tanto va a dar un hipotiroidismo primario. ¿Por qué primario? Porque hay una destrucción de la misma glándula tiroidea. Y entonces ya tenemos un antecedente de un problema probablemente autoinmune, que es una probabilidad. No le han hecho anticuerpos, antitiroglobulina ni antitPO, pero ya tenía ese diagnóstico. Pero aparte de ese diagnóstico, ya tenía tratamiento y tenía tratamiento con levotiroxina, que es el reemplazo hormonal de la glándula tiroides, o sea, lo que produce la glándula tiroides, 150 microgramos de levotiroxina al día, que no es una dosis muy baja, es una dosis más o menos alta, por decirlo así, o medianamente. Además, recibía citrato de calcio. Ojo, tiene 48 años. Podría estar entrando en una menospausia, sí, podría estar entrando en una menospausia. Citrato de calcio, 600 miligramos, dos veces al día, multivitamínico y aspirina. Recibía aspirina. ¿Por qué recibía aspirina de 325 cada dos días? Esto llama la atención. Podría ser que tuviera algún problema cardiovascular. A veces aspirina se usaba, se usa todavía, como una prevención por el problema de cardíaco coronario. Algunos ahorita, en la actualidad, un poco que la han dejado de lado. Y esa presentación de 325 miligramos era una presentación antigua que en los estudios que habían hecho, habían dejado aspirina 325 como una prevención para problemas coronarios, fundamentalmente. Actualmente, generalmente, las dosis son menores para una prevención o para problemas trombóticos, ¿no? Y están en 100 miligramos. 325 es demasiado, pero es algo que se daba. Bien. En los últimos, tiene además un control ginecológico porque hay algo que vamos a pasarlo, ¿no? Además tenía mochornos y tenía oligomenorrhea. Ahora, si tiene 48 años, aquí estamos pensando en posibilidad de que a lo mejor tenga una menopausia o una perimenopausia. Yo diría perimenopausia porque no hay un retiro completo de reglas. Y eso le puede estar dando la cefalea, sí, y no tiene otra cosa más que una perimenopausia y está entrando en la menopausia. Es una posibilidad. Pero, ahí también, o sea, el ginecólogo le encuentra cabellos pajizos, muy delgados, escaso vello axilar y escaso vello pubial. Entonces, uno se puede enredar un poco, aunque a lo mejor no solamente hay un problema de insuficiencia, digamos, de problema tiroideo, por un lado, sino que a lo mejor también hay problema gonadal, pero que puede ser secundario o venir todo de ese segundo piso que se llama hipófisis. Y estamos frente a un problema de insuficiencia suprarrenal secundaria. Si tienen alguna duda, preguntenlo más. Ya, algo que quede confuso. Bien, las funciones biológicas en esta paciente no tenía mucho ánimo, el apetito estaba disminuido, la sed estaba conservada, el sueño estaba aumentado, tenía mucho sueño, mucho decaimiento, mucho cansancio. Aparentemente, el volumen de orina había disminuido algo. Y hay otro dato interesante, y por eso lo he puesto con una grita, y es el hecho de que el peso estaba disminuido. Y había una tendencia al estreñimiento. Si nos ponemos a ver el estado de tendencia al estreñimiento, podríamos decir que es por problema del hipotiroidismo, que ya estaba diagnosticado. Es una posibilidad. Cuando le hacemos el examen clínico, encontramos que tiene una temperatura de 38.2, pero que no nos refiere esa temperatura. Generalmente, cuando encontramos fiebre, pensamos en un problema infeccioso. Podría estar haciendo alguna infección, no podemos dejar de dudarlo, eso sí, pero también podría ser parte del cuadro de un problema de insuficiencia suprarrenal, que también está reportada, sobre todo en la primaria y la enfermedad de Addison, como Addison la describió. Encontramos otro dato bastante interesante también, en el examen clínico, la hipotensión arterial. 90 con 60. Hay personas que caminan con 90 con 60 de presión arterial y aparentemente van bien, pero llama la atención. No es una presión que generalmente tengamos, esa presión relativamente baja. No nos vamos a sentir bien con 90 con 60 si generalmente tenemos 110 con 80. Una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, eso quiere decir, bueno, está deshidratada y por eso tiene esta presión, pero debería estar más alto la frecuencia cardíaca, a pesar de que tomabas un legotiroxin. Una frecuencia respiratoria normal, una talla de un metro cincuenta y cinco y un peso de cuarenta y nueve kilos. Un peso relativamente bajo. El resto del examen físico estaba dentro de límites normales, con excepción de que hay algo bastante interesante y que nos lo refiere a Addison. La hiperpigmentación de mucosa oral. Entonces, fatiga, decaimiento, baja de peso también y la hiperpigmentación de mucosas. Pero además de mucosas, ¿qué otra cosa más vamos a ver en la insuficiencia suprarrenal primaria cuando la glándula verdaderamente tiene un 88% de compromiso? Vamos a ver hiperpigmentación también en los nudillos, en las rodillas, en cicatrices. En todas las zonas de flexión, en los codos. Entonces, esa hiperpigmentación es una hiperpigmentación especial que he pasado con unas unas diapositivas de otro paciente que les puede dar exactamente como si viéramos a un paciente. Bien, si tenemos esta paciente que llega con cansancio, debilidad, que tiene fiebre, que tiene algo, este, dolor de cabeza, ¿no? Que tiene hiperpigmentación en mucosas. Entonces, siempre tenemos que pensar tiene fiebre, tiene hipotensión arterial, tiene hiperpigmentación en mucosas, el cuadro clínico es de fatiga, cansancio y además, bueno, tiene compromiso de oligomenorrea que podría ser por un síndrome o una perimenopausia. Pero de todas maneras, cualquier paciente que nos llegue a emergencia o a la consulta o que vayamos a hospitalizarlo, lo primero que vamos a pedir para darnos una idea de cómo es el cuadro en general de la paciente, es su hemograma. Lo más fácil. Todo paciente, su hemograma. Para ver si también hay anemia. ¿La anemia puede ser parte de la insuficiencia suprarrenal? Sí, falta corticoides y los corticoides tienen que ver con la producción de glóbulos rojos. Entonces, encontramos un hematocrito en 37, no está tan anémica y una hemoglobina de 12.4. Hay una discreta aumento de oxinófilos y una glucosa en 57 miligramos por decilitro. Entonces, lo básico a pedir a todo paciente es un hemograma, su glucosa, su creatinina, vemos función renal, cómo va el azúcar y podemos pedir transaminazas si queremos ver la parte hepática, etc. Eso es importante. Si estamos pensando en problemas suprarrenal, no nos olvidemos de mineral o corticoides, no nos olvidemos de presión arterial, qué está pasando con los electrolitos y entonces pedimos electrolitos. Tiene un sodio que está dentro de parámetros normales, el 132. Generalmente, aquí vamos a encontrar una hiponatremia cuando estamos frente a una crisis adrenal que esta paciente no lo tiene y el potasio está en 4.9, poquito menos de 5, pero en cualquier momento nos puede pasar a más de 5 y ahí pensemos en posibilidad de problema suprarrenal. Hipernatremia con, perdón, hiponatremia con hiperpotasemia o hipercalemia. El calcio sérico está dentro de lo normal, 9.3 y tiene un dosaje de cortisol basal en la mañana, 8 de la mañana, máximo hasta las 10 de la mañana para tomar la muestra, en 1.8 microgramos por decilitro. ¿Cuáles son los valores normales por lo general? va de 5 a 25 microgramos por decilitro. Y aquí nos está diciendo que ante el cuadro de decaimiento, hipotensión, astenia, cefalía, no tenemos un aumento de cortisol y si tenemos una infección, aparentemente no la tenemos mucho, generalmente hay una descarga de catecolaminas y todo esto ayuda a que suban los glucocorticoides, sin embargo, este paciente ya de entrada tiene un cortisol bajo. A lo mejor está tomando glucocorticoides y por eso tiene el cortisol bajo, ¿cierto? Podría ser, pero generalmente ¿qué cuadro da un glucocorticoide o un exceso de corticoides cuando lo está tomando y que tenga cortisol bajo? Lo contrario, un cushing, no esa baja de peso, sino la cara en una hiena, la tendencia a obesidad centrípeta, etcétera. Es el caso contrario. Además, le hacen algo que aquí vamos a comentarlo luego, es la prueba de estimulación con ACTH y vamos a comentarlo conforme avancemos en nuestro recorrido de descripción. bien, si estamos presumiendo que se trata de una insuficiencia suprarrenal por la fatiga, por el cortisol tan bajo, pensamos lo primero, una de las causas que en una época en nuestro medio fue la mayor causa de insuficiencia suprarrenal que es la tuberculosis. Generalmente la descripción de Addison fue para el problema autoinmune específicamente, o sea, anticuerpos contra la glándula, la glándula suprarrenal que la destruyen y nos llevan a la insuficiencia suprarrenal. Pero la tuberculosis es otra de las causas que en nuestro medio tiene un, digamos, tal vez en otra época, tal vez actualmente también no hay estudios últimos porque la tuberculosis con la situación de salud ha aumentado a comparación de otros años, entonces podría ser. Por eso y de todas maneras les saquen cualquier tipo de paciente, ustedes también tienen que pedir una radiografía simple de tórax y ello lo va a ayudar bastante. Aquí hay pulmones limpios, no hay problema, un corazón pequeño y vertical, de mala tensión eso también, y le hacen además una resonancia magnética nuclear de cerebro por ese temor que tenía de que sea un tumor por el antecedente materno. además le toman una tomografía de glándulas suprarrenales, la encuentran de tamaño normal con pequeñas calcificaciones, tal vez las calcificaciones podrían hacernos sospechar, pero no es un examen de rutina que necesitamos pedir para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenada. Le piden una radiografía simple de abdomen para la parte renal para ver por qué. Podría haber dolor abdominal, no se ha descrito en el cuadro, pero el dolor abdominal como si fuera una apendicitis es propio de la insuficiencia suprarrenal aguda, la crisis adrenal, que esta paciente no lo tiene. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal en esta en esta paciente que llama la atención y que están descritas? La fatiga, volvemos a insistir, la hiperpigmentación, la baja de peso, el cortisol bajo, porque ya tenemos el análisis que le hemos pedido. ¿Cuál es la causa probable de la insuficiencia suprarrenal en esta paciente ante esta comprobación? Podría ser autoinmune y entonces es la enfermedad de Allison. Puede ser una TV, aparentemente no hay un foco pulmonar porque generalmente es secundaria o un foco pulmonar de tuberculosis. Y después vamos a ver el diagnóstico diferencial y vamos a hacer énfasis en el qué otro examen le pediría. Bien, aquí es para recordarles lo del eje y esta es la primera pregunta, la relación del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos de este sistema? Hipotálamo, hipófisis, la hipófisis esta, tenemos el hueso, la hormona de crecimiento, ¿cuáles son las hormonas del adeno, hipófisis, la parte más grande de la hipófisis? La hormona de crecimiento, si tomamos la suprarrenal, la ACTH, la adrenocorticotropina, ¿no? Que va a actuar sobre la suprarrenal y va a producir glucocorticoides, entre otras cosas. Tenemos la hormona estimulante de tiroides sobre la tiroides para producir T3 y T4, las gonadotrofinas, FSH y LH sobre testículo y sobre ovario, estrógenos y estrógenos, progesterona y testículo testosterona. La prolactina que estimula la glándula mamaria, ¿no? Para la lactancia específicamente, la ocitocina y la hormona antihiriótica que es producida ya por la pititaria posterior. Entonces, este esquema es para hacernos recordar todo este sistema y su contrarregulación positiva en algunos casos, hablemos de la parte femenina específicamente, y una retroalimentación negativa en el caso del resto de hormonas, ¿no? La hormona de crecimiento tiene otro tipo de acción. La hormona de crecimiento actúa sobre otra sustancia, sobre otra hormona para que ésta actúe sobre los tejidos. Es algo diferente. Y la pititaria posterior es una, es la parte posterior de la glándula que está un poco escondida, ¿no? Azapada detrás de la adenepófisis. Nos quedamos entonces con nuestra suprarrenal. La glándula suprarrenal es las características anatómicas son pequeñitas de tres a cinco centímetros de longitud. Está relacionada en cada polo superior de cada riñón y está encerrada por esta fascia renal. Está irrigada por dos arterias, o sea, por las ramas de la aorta, la frénica inferior y la renal. Y el drenaje venoso es, por un lado, la vena cava inferior, en el caso derecho y la izquierda va a la vena renal. ¿Qué produce? Tiene corteza y tiene una parte central. La corteza produce en tres zonas diferentes, diferentes tipos de glándula. En la zona glomerular que está más arribita, aldosterona, que tiene que ver con presión arterial y con otro cuadro. Cortisol en la zona fascicular y en la zona reticular que está más pegada a la parte central, de hidroepia, endosterona, sulfato, que es un andrógeno suprarrenal de actividad baja, pero interesante, y la 17-hidroxiprogesterona. Esta, esta falla de estas hormonas, la 17-hidroxiprogesterona, está relacionada con hiperplasia suprarrenal congénita y generalmente la de inicio tardío, que es otro tipo, otro cuadro. Generalmente, aquí hay un exceso de esta 17-hidroxiprogesterona. ¿Cuál es la acción de este eje que les estaba comentando? Es la retroalimentación negativa. A nivel de hipotálamo tenemos este factor CRH, córtico, C es de córtico, adeno córtico tropa, ACTH y cortisol. La retroalimentación es negativa. Aumento del cortisol en sangre nos va a dar una disminución de la producción de ACTH y una disminución de CRH. Disminución de cortisol en sangre me va a dar un aumento de la producción de ACTH por la glándula hipófisis. Y el ACTH es una hormona que viene en una molécula grande que se llama propio melanocortina. Y esta propio melanocortina tiene en sus cadenas MSH, la hormona de los melanocitos que hiperpigmentan. Pero el ACTH de por sí también tiene la característica de dar esa hiperpigmentación en piel. Y el aumento de ACTH porque no hay una retroalimentación negativa efectiva porque hay baja producción de cortisol nos va a dar el cuadro clínico de hiperpigmentación. ¿En qué sitios? Bucosa oral. Los carrillos. La carita también. La zona de el codo, los codos, los nudillos, las palmas que vamos a verlo un poquito más adelante que ustedes la deben haber visto en la presentación. esta patología generalmente es diagnosticada tarde, tal vez no hay muchos casos. Una vez me preguntaron si era una enfermedad huérfana, pero no es una enfermedad de este grupo que han sido clasificados como las enfermedades huérfanas, o sea, enfermedades raras que no se presentan sino más. Pero no, en este caso la parte suprarrenal, la insuficiencia suprarrenal específicamente Addison, cuando el problema es autoinmune no es de este tipo de catalogado dentro de este grupo de enfermedades. Muchos diagnosticados, muchos pacientes, perdón, son diagnosticados cuando se presenta una crisis suprarrenal, o sea, cuando están verdaderamente con hipotensión, dolor abdominal, un cuadro de náuseas, vómitos, deshidratación severa y que tienen que actuar rápidamente. En este caso todavía no estamos en ese momento. Esto es una insuficiencia suprarrenal crónica que se ha ido estableciendo poco a poco y que probablemente viene desde la época en que diagnosticaron el problema tiroideo. Los pacientes están en riesgo de estoporosis, de fracturas, de infecciones porque los glucocorticoides tienen un, digamos, son armas de doble filo entre comillas, cuando tienes demasiado ocasionan problemas de autoinmune, problemas de inmunidad, no tienes defensas, pero son necesarios para la defensa. Y muchos tienen otras condiciones autoinmunes. La llamada síndrome polilandurada autoinmune. Les comentaba que las causas, una de las causas de insuficiencia suprarrenal que se te pueden presentar en la emergencia es pacientes, por ejemplo, que están con tratamiento de glucocorticoides y que de repente por algún motivo dejan la dosis, bajan la dosis y de repente ingresan con un cuadro de hipotensión arterial, shock, hipovolemia, hiponatremia, hipercalemia, dolor abdominal porque han dejado los corticoides en forma brusca. Glucocorticoides, si tiene un tratamiento a largo plazo, no se puede dejar en forma brusca. Actualmente no se usa mucho como, pero hay algunas patologías que sí necesitan el uso de glucocorticoides que son las patologías autoinmunes. Por ejemplo, el dato de que el uso de dosis iguales o mayores de 7.5 miligramos de esto es prednisona por día, por más de 15 días es suficiente para frenar la producción endógena del cortisol. O sea, el sistema es muy lábil. si está recibiendo por fuera pastillas de corticoides se va a suspender el eje y la glándula se va a dormir. No, no se desaparece, se duerme. No es el caso de la paciente. En este caso la glándula por problema autoinmune va desapareciendo y va produciendo menos cantidad de cortisol. Thomas Addison en 1855, fíjense la fecha, hizo una descripción original de la enfermedad, ¿no? Y estas son las palabras de debilidad, fatiga, debilidad del pulso, que quiere decir bradicardia, dolor abdominal e hiperpigmentación como claves para el diagnóstico de la reducción parcial o total de cortisol. y si bien es cierto Addison no dijo bueno, esto es por causa autoinmune, por lo menos no está documentado, no lo he encontrado, generalmente se refería al problema autoinmune. Que eso se ve en pacientes con tuberculosis que luego hacen un problema de 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 suprarrenal también, eso también, pero la definición está relacionada más con el problema autoinmune. Bien, algunos puntos interesantes como se controla la glándula suprarrenal es el ritmo circadiano propio. Cortisol en la mañana, a partir de las seis, siete, ocho de la mañana. Cuando tomamos el cortisol en la mañana, el pico más alto, ocho de la mañana hasta diez de la mañana. Después comienza a bajar y más o menos cuatro de la tarde ya es el pico menor, o sea, es más bajo. Además, la glándula suprarrenal y la parte de presión arterial se regula por un sistema, no es solamente por el cortisol, que es el eje renina-angiotecina-aldosterona. Y este eje funciona de manera independiente a CTH, ¿no? Y mientras exista células de la porción glomerular que produzcan las hormonas correspondientes, no habría problemas en cuanto a presión arterial. Esta es la producción de las personas y aquí la equivalencia, ¿no? Porque la equivalencia quiere decir glucocorticoides. Podemos encontrarlos como ¿qué? Como hidrocortisona, como prendisolona, como prendisona, como dexametasona. Un ratito, voy a prender la luz que se me ha hecho escura. Un ratito, voy a prender la luz un poquito mejor. El otro dato que pongo acá al final es que ante situaciones de estrés o tensión física o emocional, ¿no? Este, se aumenta la producción, o sea, normalmente la glándula suprarrenal aumenta la producción, no se ve muy bien, se ve más oscuro por la meditana probablemente. Este, de cortisol. El diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos cuando tenemos un cortisol basal menor de 5, en este caso el menor de 5, o sea, 3 microgramos y la paciente tiene 1.8, ¿no? Y un nivel de ACTH el doble del límite superior. Vemos en la paciente que este, a ver, volvamos a nuestra anterior diapositiva de lo, acá está. No, ¿dónde está? Ahí está. Un cortisol en la mañana de 1.8 microgramos por decilitro. Ya. Y al hacer el dosaje de la prueba de ACTH, esta ACTH 988 picogramos por decilitro, generalmente son hasta 400. Esto ha duplicado los valores normales, o sea, tenemos un exceso de ACTH. Y este exceso de ACTH es el que da el cuadro clínico de la hipercimentación. Esta prueba es una prueba de estimulación con ACTH, que es, digamos, la prueba, la gold standard, la prueba de oro, la regla de oro para estimular la glándula suprarrenal. ¿Qué quiere decir? Vamos a darle ACTH a la persona, ACTH sintética por guía endovenosa, ¿no? Y tiene, si esa glándula suprarrenal produce cortisol, tiene que aumentar la cantidad de este cortisol. ¿Y a cuánto lo tiene que aumentar? Lo tiene que aumentar a más de 18. Y en este caso vemos que a los 30 minutos, 2.6, punto, ahí quedó, aumentó algo, 2.4. No hay un aumento como debería ser. ¿Qué otro dato para el diagnóstico? Esto que les comentaba, hiponatremia, vamos a fijar los más fundamentales, hiponatremia e hipercalemia, puede haber hipercalcemia, hay también anemia y eosinofilia, o sea, una tendencia a aumentar los valores de eosinófilos. Puede haber también una elevación de transaminases. este es el test de diagnóstico óptimo para la la comprobación de que la glándula suprarrenal está fallando. Entonces, esta es la dosis para adultos y niños mayores de, mayor o igual a dos años y este, en caso de niños. 250 microgramos es lo que trae una ampolla de sinactén, que es el nombre comercial que actualmente no se encuentra mucho en el mercado. Para decir que la glándula suprarrenal está produciendo y todavía, digamos, puede producir, tiene que subir el cortisol a niveles por arriba de 18 microgramos por decilitro. Si está entre, en algunos textos ustedes van a encontrar 15. Si está entre 5 y 18 o 5 y 15, todavía puede haber una deficiencia de la producción de cortisol parcial. ¿En qué momento lo evaluamos? Una hora entre 30 y 60 minutos después de aplicada el estímulo de ACTH. Perdón. aquí es cuando entre 5 y 18, creo que el otro tenía 15, está indeterminado. si tenemos, si tenemos, por ejemplo, basal entre 5 y 18, no es, tenemos que hacerle la prueba. El cortisol mayor de 18 nos excluye el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Las causas, fundamentalmente autoinmune, hay una destrucción de anticuerpos contra las células del adreno corticales y otro tipo de patología, o sea, las más frecuentes es la infecciosa, que es por tuberculosis, pero puede ser también por bacterias, hongos, meningococo, todas las sepsis te pueden dar problema suprarrenal, de insuficiencia suprarrenal. Una septicemia de por sí, sea cual sea el germen que la está produciendo, puede darnos problema suprarrenal. También hay virus, el HIV, el herpes, el citomegalovirus, y este síndrome antifosfolipídico. El sangrado, también la patogénesis es sangrado, ¿no? Y aquí hay, bueno, la parte genética, hay enfermedades un poco más raras, aquí esto queda de estos síndromes, que son extraños, no es común encontrarlo, queda de tarea para la casa, para que averiguen ustedes. Bueno, la cirugía, si van a sacar las suprarrenales, de hecho, van a ser una insuficiencia suprarrenal primaria. Problemas de metástasis, las drogas también bloquean, el ketoconazole es un fármaco que se utiliza para micosis y puede dar insuficiencia suprarrenal. Este es un caso de un paciente joven de 22 años, ¿no? O este paciente creo que era trabajador obrero de construcción civil, que acude con, que tiene un antecedente de tuberculosis pulmonar tres meses antes y que acude al, con compromiso a la emergencia, con compromiso de conducta y de conciencia, sea como si hubiera un cuadro psiquiátrico, ¿no? En este paciente además baja de peso y además algo clásico que les comentaba y quiero que fijen esto que es la hiponatremia y baja de sodio y aumento de potasio. Aquí las manitos del paciente, ¿no? Para que vean la hiperpigmentación, aquí también tiene una hiperpigmentación en el cuello, pero generalmente es en las zonas, ¿no? Ustedes dirán, bueno, puede ser cuerpo racial, étnico, etcétera. No, esto es algo que va progresivamente aumentando en este paciente, ¿no? Esto ya es un exceso de pedirle una resonancia, ¿no? Este, lo que más llama la atención son las calcificaciones y en algunos casos que solamente se ve una, una, una de las glándulas supranales, o sea, la otra ha desaparecido. Esta es una joven de 21 años y ustedes ven, miren, la hiperpigmentación en encías. Dirán, bueno, ese es un síndrome de Peus-Jäger, bueno, esa es otra posibilidad, pero no es, en el Peus-Jäger se ven más como puntitos y sobre todo la parte de los carrillos, la parte interna, ¿no? Los labios también, esta niña, esta joven de 21 años, dolor abdominal, hipotensión, baja, cefalea y baja de peso, ¿no? Y aquí vemos que también hay una hiperpigmentación que no es pareja, es algo así como puntitos, ¿no? No es completamente pareja, hay una hiperpigmentación. Este es otro paciente y en este caso, y es el caso, no es estrictamente la paciente que hemos presentado, pero es el caso de la paciente, porque tenemos que esta paciente que hemos revisado tenía ya un diagnóstico de tiroides autoinmune, estaba tomando levotiroxina, pero mantenía, o sea, no se sentía bien y mantenía los síntomas del problema suprarrenal. Entonces, aquí hay dos patologías suprarrenales, dos patologías endocrinas de compromiso del glándulo, que quiere decir hay compromiso de la suprarrenal, anticuerpos contra la suprarrenal, anticuerpos contra la tiroides que ya había sido diagnosticado. Y en algunos casos el hipo te da un hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo primario puede dar galactorea. Sin embargo, cuando ustedes encuentren galactorea en un paciente, de todas maneras uno piensa es un tumor productor de prolactina, es una posibilidad, descártelo. En estos casos en los cuales hay dos glándulas endocrinas comprometidas por causa autoinmune, dos o tres glándulas puede haber. se llama síndrome poliglandular autoinmune. Y este síndrome poliglandular autoinmune que es el que tiene la paciente de nuestro caso, tiene mezclado o tiene la unión de una enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal primaria por causa autoinmune y un problema de hipotiroidismo primario por causa autoinmune, tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Puede ser tiroiditis de Hashimoto, generalmente es la más frecuente. Este síndrome se llamaba síndrome de Schmidt inicialmente. Actualmente está como síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 porque hay un tipo 1 que es el que une la enfermedad de Addison con candidiasis mucocutánea crónica con problema de hipoparatiroidismo autoinmune todo pero generalmente se presenta esta patología en la infancia pero también se puede encontrar en la edad adulta. En el caso de nuestra paciente el diagnóstico es un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 o síndrome de Schmidt. Puede estar asociado con diabetes melitis tipo 1 también. Para grabar esto es interesante las láminas porque se nos queda este es otro paciente mire está adelgazado la hiperpimentación en encías en la base de los dientes y tiene un cortisol basado en 3 un poquito mejor que nuestro paciente y un TSH de 60 alto eso nos habla de un problema de hipopatiroidismo primario con un T4 libre bajo también es un síndrome poliglandular autoinmune en este varón de 45 años esta señora de 39 años que ingresa por un cuadro de dolor abdominal baja de peso hiponatremia e hipercalemia esta es su foto anterior al problema de baja de peso es evidente la baja de peso es evidente la hiperpimentación de la cara es una paciente del 3 primera de lo AISA del año 2003 exactamente pero esto es bastante gráfico y se restablece con tenía un cortisol de un microgramo por decilitro entra en shock o sea con hipotensión pérdida del conocimiento y responde a corticoides a dosis de 100 miligramos de hidrocortisona que es el corticoide más rápido que se da por bien novenosa y este que es el necesario dar cuando hay casos de crisis adrenal o momentos de estrés bueno aquí está este es un slide que en realidad lo saqué del año pasado presenté un panhipopititarismo y cómo deberíamos darle el el reemplazo hormonal porque acá hay que dar reemplazo hormonal en este caso se comenzó dando hormona tiroidea porque su diagnóstico inicial fue de tiroides autoinmune y bueno ahora nos toca dar corticoides hidrocortisona generalmente es preferible comenzar con hidrocortisona pero el diagnóstico ha sido primero de tiroides entonces aquí no queda otra que comenzar con el reemplazo tiroideo perdón con el reemplazo suprarrenal y mantener el reemplazo tiroideo del paciente aquí es un esquema un poco largo pero fijémonos en esto lo que está enmarcado reemplazo de o tratamiento en estos casos en que tienes un cortisol bastante bajo con una prueba de sinacten de estimulación que no responde entonces dosis habitual hidrocortisona entre 15 a 20 miligramos al día en dos a tres dosis hay que monitorizar la clínica y hacerle un análisis de laboratorio tomar presión arterial el peso tiene que ganar peso el paciente y esto tal vez es más fácil reemplazar la hidrocortisona que a veces no está en el mercado por vía oral sino está generalmente la hidrocortisona se vende más endovenoso cambiarlo por prednisona 5 miligramos las tabletas de prednisona pueden venir de 20 miligramos que es el corticoide de la prednisona en sí y 5 miligramos la dosis es pequeña la dosis de mantenimiento para una insuficiencia supranormal es de 7.5 miligramos al día que se da en dosis que van 5 miligramos la más alta en la mañana 8 de la mañana y 2.5 miligramos a las 4 de la tarde cuando el cortisol o sea se trata de simular un ritmo circadiano del cortisol en los pacientes que van a recibir un reemplazo hormonal si hay existe una infección va a entrar a la sala de operaciones etcétera etcétera nosotros tenemos que doblar duplicar la dosis si tiene un problema por ejemplo respiratorio un problema hay que duplicar dosis si le estamos dando 7.5 como dosis de mantenimiento lo vamos a duplicar a 15 y si por A o por B sufriera o sea entrar a una unidad de cuidados intensivos pensando en que tiene un COVID etcétera ahí tienen que usar hidrocortisona por bien dovenosa en dosis de 300 miligramos al día por lo general que es una dosis de estrés si van a entrar a cirugía también eso es algo cualquier paciente que esté con el tratamiento de prednisona con corticoides antes de entrar a la sala de operaciones le ponen 100 mil hay diferentes esquemas pero uno de ellos es 100 miligramos por bien dovenosa de hidrocortisona y después 100 cada 8 en el posoperatorio número 1 número 2 dependiendo como o sea el primer día el segundo día dependiendo como evoluciona el paciente y después ir bajando la dosis poco a poco cada dos días o cada tres días hasta llegar a su dosis promedio su dosis promedio habitual o su dosis de mantenimiento bueno en esta paciente además mantener su dosis de levotiroxina y hacerle un control de T4 libre TSH sobre todo T4 libre y TSH en este caso el problema es primario y el TSH es el que nos va a dar la pauta de saber qué dosis es la que vamos a llevar a mantener en la paciente bueno esto es para estrógenos pero aquí en este caso o en el caso de la paciente tenemos que ver si hay parece que hubiera ya una perimenospausia que ahí no tiene relación con insuficiencia suprarrenal pero en cierta forma porque en cierta forma ¿por qué les digo? porque no nos olvidemos de que si hay una destrucción de suprarrenal también está comprometida la de hidroepiandosterona sulfato que es un andrógeno débil pero que y además la edad de la paciente me dice que esos ovarios probablemente no estén funcionando como deberían y hasta cierto punto evaluar lo que es este estrógeno y la necesidad de darle reemplazo reemplazo hormonal bien ¿alguna pregunta? muchas gracias doctora por la ponencia ha estado bastante interesante vamos a ver algunos minutitos por si los chicos quieren hacer alguna pregunta pueden escribirlo por el chat no hay ningún problema estamos a las 19.05 no se me ha pasado mucho el tiempo y estamos en una hora exacto para más o menos si alguna pregunta tienen alguna duda yo le mandé un audio que más o menos nos puede orientar en algunas diapositivas en otras no es exactamente el mismo que he pasado en este caso o sea el caso crítico y la explicación de lo que se trata de suprarrenales bien no sé si puedo servirlas en algo o servirlos en algo si chicos si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahora ¿me escuchan? ¿me escuchan? si doctora ya ya me han escuchado porque se me apagó esto ¿sí? ¿me han escuchado o no? sí doctora sí se escuchan sí todos los todos los las diapositivas no vaya a ser que bueno este es un porque no no tiene muy buen audio la encil ni la computadora ya muy bien muchas gracias ya me han pasado bien alguna pregunta queda clara es un caso interesante no es muy común y de por sí la insuficiencia suprarrenal no es muy común pero cuando se les presente no se olviden este esto de la hiperpigmentación la baja de peso puede haber compromiso del sensorio y parecer un paciente psiquiátrico y no lo es y lo clásico de la crisis suprarrenal vamos a fijar ciertos puntos que es el dolor abdominal y es un dolor abdominal tipo apendicitis o sea como un abdomen agudo pero siempre tomen sus análisis basales puede haber una anemia demograma glucosa eso es algo importante hay hipoglicemia una de las causas de hipoglicemia es sospechar una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria en ambos casos hay hipoglicemia muy bien muy bien al parecer no hay preguntas todo ha quedado claro muy bien muchas gracias por su paciencia muchas gracias a usted doctor hasta luego esperamos contar con usted en otra oportunidad gracias encantada encantada muchas gracias hasta luego